Mi nombre es Bruno, tengo 21 años, estoy estudiando Administración en la Universidad de Buenos Aires. Yo milité para mi ley, había intentado armar un centro de estudiantes, quería siempre buscar ideas nuevas. Los candidatos de siempre no me gustaban, era crisis y descontento todo el tiempo, sobre todo los más jóvenes que en estos últimos dos gobiernos vimos a nuestros padres pasarla mal. En este último tiempo vi que se corrió mucho para la derecha el debate, ya atentando contra muchos derechos humanos que me parecen básicos. Ver que muchas medidas de las que propone se tomaron en el pasado y no tuvieron muy buenos resultados. Y bien Juan, una persona que le importa el buen vivir de las personas, me gusta que es coherente, no es parte de los mismos de siempre, que son los que vienen dándonos decepción tras decepción. Le da mucha importancia a la educación y en estas elecciones mi voto va a ser para Juan Graués.